Nos anticipamos a las tendencias que se vienen para esta temporada, según lo visto en las últimas semanas de la moda. 1. Estilos. Parece ser que el minimalismo va quedando en segundo plano y entran en juego el estilo grung con su aspecto desalineado. El cow o western, fiel al lejano oeste. El mob wife, sofisticado y ostentoso. El bow, con su espíritu libre. Y por último, el coquet que seguirá pisando fuerte. Ah, y no nos olvidemos del preppy al mejor estilo de Blair Waldorf. 2. Colores. Dentro de la paleta otoñal encontramos a los colores como el chocolate, el cherry red, el amarillo, el azul y el durazno como protagonistas. Además de los metalizados en oro y plata. 3. Ítems. Estampas como el leopardo y el escocés están de regreso. Y llevarles en un mix también será tendencia al igual que mezclar diferentes texturas. La sastrería apuesta al volumen y a las siluetas curvas a través de hombreras, cinturas marcadas, peplum y volados. Otro ítem que resurge es la capa. También siguen el cookout y las asimetrías. Atención, porque el largo midi dice presente en faldas y vestidos. Y los pantalones capri pisarán fuerte. Al igual que las leggings, la superposición, los flecos y el denim. 4. Por último, los accesorios y complementos jugarán un papel fundamental esta temporada. De la mano de las perlas, cinturones, maxi bolsos, corbatas, cuellos camiseros, plataformas y sombreros. Pareciera que la premisa este 2024 es más es más.